Hola, hola, mis amigos de Neraflores hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de GNU Linus LPick Essentials y estamos en este preciso momento, pues con la parte que conozco responde a entender el hardware de la computadora, ¿no? Bueno, ya vimos el tema de las procesas de las motherboard ya vimos el tema de las power supplies o PSU ya vimos un poco lo que fue pues solamente de las diferentes tipos y categorías que existen en el mercado así que vamos a pasar a uno de los componentes internos de la board o sea, lo que está conectado a la board dentro de las primeras cosas que resaltan y que vamos a tratar en el presente video es la memoria RAM y el procesador lo mismo que pasa con diferentes arquitecturas, con diferentes tecnologías y diferentes funciones así lo mismo pasa con la memoria RAM la memoria RAM son esos dispositivos son tarjetas, vamos a mostrar acá la foto estas son la memoria RAM acá vemos una memoria RAM normal de hogar marca Kingston acá la vemos una memoria RAM convencional básica, barata de las normales como te digo y ya su función es una memoria de acceso aleatorio temporal o sea, cuando se apaga se va la luz se borra toda la información que está allí almacenada y lo mismo pasa pues con la memoria RAM la diferencia entre la memoria RAM o con la memoria RAM y la memoria RAM son cosas diferentes una es Random Access Memory y la otra es llamada Real Only Memory o memoria de solo lectura y otra es permanente y esta es volátil y eso es cuando apagamos la computadora se va esto o sea, se da toda la información que está acá almacenada obviamente hay atacantes o hay hackers o hay analistas forenses informáticos que son capaces de sacar información de esos pequeños chips ¿listo? bueno entonces ¿qué pasa? la memoria RAM ¿cuál es la función realmente? eso que estamos haciendo nosotros acá ese navegador esto y movernos entre pestañas entre páginas y todo esto esto se carga en la memoria RAM es por eso que cuando estás navegando vamos a mirar acá quiero mostrarte acá esto mira este es mi mi costo de recursos mi monitor de recursos y acá es mi memoria RAM mira tengo en este momento ocupando 3,4 GB ¿cierto? ¿qué pasa? la memoria RAM para poder validar bueno vamos a hacerlo por consola pues porque obviamente ya estamos en genulino y ya se supone que no tenemos que utilizar interfaz gráfica ¿no? eso ya es para para otras personas ¿listo? vamos para ejecutar y ver cuánta memoria tengo en ese preciso momento utilizada solamente digo free-m y me dice bueno acá no se ve bien vamos a alejarlo un poquitico listo otro poquito creo que ahí está bien bueno entonces total 11.864 megas libre usado usado digo 2,224 megas es todo libre 4,865 buffer o sea que está ahí pendiente o caché está pendiente por hacer por estar siendo utilizada vamos a alejarlo un poquitico más y ahora voy a ejecutar para entenderlo mejor total usado total digo acá está este bueno es que esto toca pasarlo para el otro lado usado libre 4 gigas compartido 948 buffer o sea que está en caché está esperando por ser utilizada la información que está allí almacenada 4,779 y disponible pues realmente está disponible 8 gigas 8,378 con el comando free podemos ver qué espacio estamos utilizando si lo mandamos solo me lo muestra en bytes si lo mando con la H me lo muestra para entender entendimiento para humanos listo entonces ahí estamos viendo pues que realmente estamos bien estamos realmente bien no estamos nada del otro mundo y tenemos una memoria swap la memoria swap es cuando el buffer y la caché la memoria RAM ya se está empezando a llenar y está requiriendo más información o sea almacenar más información en ella entonces qué pasa esa swap se almacena en el disco duro en la computadora obviamente es supremamente más lento entonces cuando abrimos un programa todo ese programa se va para la RAM como damos cuenta en este preciso momento el Chrome me está haciendo un consumo de recursos si yo hago en este momento vamos a ver si tengo instalado Htop si Htop es una herramienta que me parece súper chévere porque me da un monitor de sistema por consola súper fácil y fácil de entender vamos acá memoria la que está utilizando ahorita y la que está en caché si ves vamos a ver si cerrando esto vamos a cerrar esta mira acá abajo solamente con quitar una pestaña de Chrome me liberó casi 200 100 megas si no es más 100 algo de megas solamente cerrando una pestaña de Google Chrome nada más me parece absurdo pero no me importa bueno entonces acá vemos efectivamente la memoria RAM sin un tipo de problema ahora vamos a cerrar esta bueno vamos a la siguiente entonces la memoria RAM como te mencionaba se almacena esto está acá abierto esto vamos a cerrarlo pero si no espero que me vuelva a abrir bien vamos a cerrar y vamos a ver cuánto liberó mire se liberó casi una giga o sea todo Chrome me está consumiendo casi una giga de memoria RAM entonces cuando yo abro el programa cierto cuando yo lo vuelvo a abrir él vuelve a almacenar la información o almacenar este programa la ejecución de este programa en la memoria RAM o sea lo pasa del disco duro a la memoria RAM cuando lo estamos utilizando cuando tú guardas algún documento se guarda en el disco duro o sea pasa la información que está en la memoria RAM y lo guarda es por eso que computadoras con poca memoria RAM se recomienda que se mantenga guardando constantemente la información porque pues obviamente no tiene tanto almacenamiento en la memoria RAM listo bueno acá pues obviamente me cerro todo pero vamos a abrir listo lo mismo que pasa con las PSU lo mismo que pasa con los procesadores lo mismo que pasa con ya podemos maximizar esta lo mismo que pasa con con la que con la case pasa el mismo con la memoria RAM tenemos una memoria RAM para usuario final que es esta computador de escritorio digamos acá estamos hablando no se fijen en la marca realmente puede haber Kingston Samsung bueno una gran cantidad de marcas solamente que esa fue la que yo tengo como de referencia y tenemos diferentes velocidades entonces tenemos la memoria RAM DDR que ya está descontinuada la DIN hace mucho tiempo la DDR la DDR2 la DDR3 que está en la transición a migración de DDR4 así que esta por ahí seguirá funcionando durante unos 3-4 años más o sea ofreciéndose en el mercado y tenemos ya la última que son las DDR4 y acá vemos las diferentes capacidades tenemos que la DDR tenía pues muy antigua y las que estamos acá actualmente tenemos de 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB ya normalmente las que se compran son desde 4 GB en adelante cierto estas ya casi no se consiguen son estas entonces son de 4 GB para las que compra DDR3 DDR4 mira que ya arranca desde 4 GB en adelante así es y las velocidades de transferencia estamos viendo que estas son en 1600 1800 esto ya es un poco más alto o sea una cosa es la capacidad que yo puedo almacenar en la memoria RAM cierto de información y la otra es la velocidad que yo tengo para transferir desde la memoria RAM hacia el sistema almacenamiento o hacia el programa o el proceso que lo está ejecutando entonces entre más veloz mucho mejor ¿listo? uno dice no es que la memoria RAM yo tengo una memoria RAM de 16 GB uff eso te almacena información pero aquí aquí la velocidad de transferencia de lectura de escritura ya es muy diferente ¿ok? entonces acá uno dice son dos cosas completamente distintas y pues estamos viendo que el voltaje pues ha venido disminuyendo van a aumentar las capacidades pero el voltaje disminuye ¿listo? y la cantidad de pines entonces miramos que tiene una densidad de 240 pines que son esas cositas que ustedes ven acá ¿sí? cantidad de conexiones ¿cierto? entonces acá tenemos una densidad inicial de 184 después pasamos a 240 de 3 continuamos con 240 acá subimos a 288 ¿listo? entonces acá vemos vemos que estas memorias realmente son básicas cumple su cometido las velocidades de transferencia son similares pero no son para tragos pesados o sea no se pueden recalentar porque empiezan a fallar o sea están hechas para utilizar estas velocidades de transferencia máximas sí sí efectivamente más no constante y eso porque se recalienta pasamos a otra a otras memorias que son las memorias de los gamers lo que yo te decía que los gamers pues tenían unas cajas bonitas muchas luces consumo energético pues prudente tampoco tan exagerado como los procesadores o los servidores pero tampoco tan tan reservados como los computadores de escritorio normales pero acá antes ya pues se le da gusto y como se sabe que algunos gamers pues si utilizan el máximo desempeño en esas memorias pues de tal forma que esas memorias ya vienen con algunas no todas vienen con una protección en aluminio para ayudar a disipar el calor algunas algunos gamers o algunos modings a que se le llaman a estas personas lo que hacen es que a la misma memoria RAM les pasan enfriamiento esto mediante líquido eso sea enfriamiento líquido esto acá tenemos algunas versiones tenemos una portátil mira además vamos a caer las portátiles de portátil la hora de portátil mira que la velocidad de esta mira que esta ya es una R4 efectivamente pero mira que la velocidad de transferencias es mucho mayor a estas solamente 3200 y acá llega hasta los 4000 si ves mira la de la memoria RAM exactamente lo mismo normalmente si nosotros queremos potencializar nuestro equipo de cómputo uno busca una memoria RAM pues de al mismo almacenamiento pero con mayores velocidades pero ojo eso es muy importante tenerlo en cuenta el soporte de la BOARD no todas las BOARD están en capacidad de soportar esta velocidad obviamente estas normalmente estas memorias lo que hacen es adaptarse a la velocidad de la BOARD pero tú no sacas con tener una memoria RAM con 4000 esto 4000 mb de transferencia por segundo entonces estamos y la BOARD solamente soporta 2400 no no vas a aprovechar toda la memoria RAM entonces también depende de la BOARD el voltaje utilizado mira que el voltaje esta es un poco mayor al voltaje utilizado por un ADR normal de un hogar si mire es que acá ya requiere un mayor voltaje entonces aquí es donde empieza a jugar la fuente de poder el power supply ¿no? alimentar todo esto las capacidades de los módulos mira que acá ya pues empiezan desde las 8 GB a que dicen 16 GB no es mentira acá solamente son 8 GB dos módulos por 8 o 32 GB con dos módulos de 16 ¿sí? acá esta llega a 64 GB pero con dos módulos de 32 GB ¿listo? hay que tenerlo en cuenta bueno esta es común y corriente la de la computadora convencional la computadora gaming y los laptops mira que también los laptops cambian un poco la imagen mira que ellos son súper pequeñas estas están utilizadas tanto para laptops como también para computadores todo en uno son de estas mismas son muy similares entonces acá nos bajamos y vemos que mantiene la misma velocidad de transferencia que las normales las de DR4 o sea que las de escritorio obviamente si las comparamos con todas las de gaming lo mismo tiene que el board de la procesada del laptop de la portátil debe soportarlo ¿no? entonces exactamente lo mismo mira que eso es una simple tarjeta ¿y dónde va esto? ¿en dónde va esto? dentro de la board recuerda que las board mira entonces esto es una board mira esta aquí va conectada están conectadas las tarjetas esas las tarjetas RAM la memoria RAM en esta board mira que estas serían de estas pequeñiticas pero si miramos una board convencional miramos esta esto es ah no esta es una no esta no nos sirve porque esta es de las mismas de las pequeñas miremos esta y estas son de las grandes mira esta línea de acá se carguen bueno mira esta línea que tú ves acá esta morada si morada fucsia no sé como le quieran llamar esta board de acá está en estas conexiones donde se conectan las memorias RAM mira que esta es una de R2 si ves de 800 MHz esto MHz por así decir la transferencia de datos pues acá la tenemos ¿listo? mira que esta board también tiene acá cuatro puertos SATAN donde se conectan los discos duros ¿listo? ahora lo tenemos y pues tiene dos conectores PSI mira PSI es muy diferente a PSI Express mira que la ranura PSI Express está acá adelante al principio y al PSI está al final entonces las tarjetas nunca van a ser compatibles ¿listo? para que lo tengas en cuenta de una vez como hacen observaciones del video pasado bueno y pues obviamente llegamos a las memorias para servidores acá las memorias para servidores pueden ser de fabricante acá las tenemos tenemos memorias de fabricante o sea directamente las empresas que fabrican los servidores por ejemplo es Agile Packard veamos vemos que eso es una memoria RAM de cuatro gigas nada más mira la cantidad de chips que tienen pues porque ellos tienen que ser más redundantes a fallos ¿cierto? y adicional a eso tiene un pequeño chip que hace corrección de errores ¿vale? se sabe que la información que entregan los servidores debe ser 100% confiable en lo más posible entonces esos chips de corrección de errores ayudan efectivamente pues como su nombre lo dicen a corregir los errores de transferencia de datos de pequeños bits que de pronto se destruyeron por calefacción por calentamiento etcétera entonces eso lo ayuda a resolver esos problemas ustedes obviamente no lo ven como usuario final pero a nivel de información a nivel de tratamiento de información y de bits de los servidores si lo ven obviamente ¿listo? ¿qué pasa? esas memorias RAM no son compatibles con los computadores de escritorio son única y exclusivamente para servidores a excepción de aquellas Workstation que tengan procesadores compatibles con esto no todos los procesadores tienen corrección de errores esas memorias RAM con corrección de errores se eleva un poco el costo no mucho pero se eleva un poco entonces ¿qué pasa? esas memorias con corrección de errores el procesador debe soportar corrección de errores ¿por qué o si no? pues obviamente la memoria RAM no va a funcionar debe ser compatible ¿listo? bueno muchos dicen no es que compro tengo una memoria de un servidor super chévere pero la conecta mi computadora porque no está funcionando no te va a funcionar porque tu procesador no soporta corrección de errores ¿si ves? entonces eso se llama SC bueno entonces ahí tenemos una memoria RAM de servidor mira que las memorias RAM de servidores también puede ser mira que tenemos una estas son clásicas estas las vas a ver mucho que vienen también con protección con ¿con qué? con una plaqueta de aluminio eso depende pues solamente también de la carga el tipo de fabricante todo tipo de cosas realmente las memorias de los servidores como estas son memorias lo mismo que pasa con las boards con materiales mucho más robustos que los de un computador convencional ¿no? bueno acá tenemos unas de él si ves unas memorias de él bueno ahora pasamos a los procesadores pues los procesadores si es un tema un mundo muy amplio bueno a nivel de servidores lo recomendable para un servidor hoy en día año 2020 o también en el 2021 2020 para arriba creería yo pues la idea es que cada año bueno cada año ¿no? hoy en día ya aplicaría cada creería que cada cuatro años es ir duplicando la memoria RAM pues obviamente dependiendo de los mismos requerimientos de cada uno ¿no? el estándar para computador de escritorio hoy en día ya no son ni cuatro gigas hace dos años era cuatro gigas el estándar pero hoy en día para un computador de escritorio decente lo recomendable son ocho gigas si hablamos de Windows si hablamos de Linux aún podemos seguir utilizando las cuatro gigas divinamente sin problema pero si hablamos de sistemas operativos Windows lo recomendable son ocho dos gigas ¿vale? como te dices cuenta por mi parte yo en mi computadora de laptop tengo son doce gigas tengo un módulo de ocho y un módulo de cuatro hoy en día los portátiles los laptops pequeños o sea los laptops esto se volvió un nombre como es que se llama se les llama ese tipo de laptop los laptops que son muy delgados estos portátiles nuevamente vienen con la memoria RAM soldada y eso normalmente tiene con cuatro gigas soldados ¿vale? entonces uno que tiene que hacer aumentar la memoria RAM a ese laptop pues para que quede con la mayor capacidad que se le pueda asignar en mi caso solamente le puedo asignar doce gigas porque mi laptop solamente soporta tiene una soldada y pues la otra pues solamente la que se le compró ¿listo? entonces ya mira imagínate yo con mi laptop con cuatro gigas ya estaría relativamente reventado por así decirlo con solamente tener Chrome abierto imagínate que tuviera las herramientas de trabajo bueno pero para una persona convencional cuatro gigas es más que suficiente si vas a navegar en internet obviamente si vas a navegar en internet y tienes Windows 10 ocho gigas ¿vale? eso sí es una ley Windows 10 internet ocho gigas pero si tienes Linux como de pronto por ejemplo un Linux min un elementary OS como el que yo tengo en este preciso momento un Zorin OS que sería un Zorin si no tanto si podríamos utilizar cuatro gigas y navegar en internet sin problemas pero bueno acá tenemos la memoria RAM para servidores realmente es si mira como se ven quiero quiero mostrarte mira acá hay un servidor mira acá hay un servidor con varios módulos digamos que cada servidor tiene 32 cada módulo tiene 32 gigas vamos a ver ya se ven módulos de 32 gigas entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 por 4 y por 32 vamos a hacer acá vamos a sacar la calculadora 8 por 4 por 32 mire ahí vemos más o menos una tera de de que de solamente memoriar a una tera 1024 gigas 1024 gigas si una tera si ves una tera de solamente memoria RAM obviamente esto también tiene que ser procesado por unos servidores no pues cuáles son los servidores ve cuáles son los procesadores que pena te pido mil disculpas procesadores pues obviamente cada procesador maneja un bloque de memoria RAM listo bueno listo vamos a pasar a la parte de los procesadores bueno el tema el tema de los procesadores te soy sincero el tema de los procesadores se extiende mucho realmente los procesadores hay vamos a sacar acá un bloque de notas entonces tenemos procesadores antiguos que eran conocidos como i386 pues obviamente no van a nombrar los más antiguos de ahí que son los Pentium de la serie Pentium de la serie Athlon en su momento hace 10 años Pentium creo que Athlon llegó a tener AMD eso es de Intel y tenemos los Athlon en su momento creo que escribe así no me acuerdo muy bien como es que escribe de AMD listo actualmente hay dos grandes marcas a nivel de escritorio que fabrican procesadores las cuales son Intel y AMD si hablamos a nivel de computadoras si hablamos a nivel de dispositivos móviles IoT y todo eso todos los procesadores de estos son procesadores con arquitectura ARM vale y aquí hay que tener en cuenta y algo muy claro un procesador de un smartphone así tenga 20 mil núcleos no es lo mismo con un procesador con 10 mil núcleos un ejemplo bueno me estoy exagerando un procesador de 8 núcleos de un smartphone no es lo mismo con un procesador de 8 núcleos de un computador de escritorio nunca va a ser lo mismo que si lo miramos a nivel de usuario final usuario que solamente navega en internet y solamente la necesita y única y exclusivamente obviamente un procesador con arquitectura ARM lo va a poder utilizar porque él hace cálculos lineales listo o sea no hace cálculos avanzados entonces en cambio un procesador de escritorio cierto ya la serie Core E y la serie Cricen de AMD que ya más adelante vamos a hablar obviamente ya hacen cálculos mucho más avanzados entonces no se puede comparar tus 3 GHz de tu último smartphone con la última tecnología con último a lo último y tú dices puedo navegar en internet con un Celeron también puedes navegar en internet tiene dos núcleos pero bueno entonces hay que tener en cuenta en eso listo ahora hay una arquitectura que esta ya no está soportada listo esto ya no está soportada después de esta hay otra arquitectura que se llama la X86 que pues también hace en énfasis también a la a I386 estos son 32 bits vamos a mirar vamos a mirar acá 32 bits 32 bits normalmente las X86 son de 32 bits cuando está haciendo más X86 y ya 32 bits procesadores anticuados que se les va a caber la vida útil en el 2030 o sea son computadores que le quedan una vida útil de 10 años después de eso ya no van a ser funcionales ¿por qué? porque las instrucciones que son capaces de manejar el máximo tiempo o sea a nivel lógico el máximo tiempo funcional es hasta 2030 entonces 32 bits ya chao es por eso que ya todos los procesadores están saliendo con 64 bits ¿listo? así que te dan un computador con 214 o algo o alguna de esas series a menos de que un Core 2 Duo también son 32 bits a menos de que sea el Core 2 Duo de 64 bits que es otra otra forma un Intel Core 2 Duo pero ya están mandados a recoger después de esto vienen los X64 o X86-64 ¿qué significa? que son procesadores que soportan tanto sistemas y programas de 32 bits como de 64 bits esto es la A le amplía la capacidad del procesador pues valga la redundancia de procesar información el 32 bits nosotros siempre hacemos la analogía con una autopista tú tienes una autopista de 32 canales de 32 carriles eso es un procesador de 32 bits hoy en día esos 32 carriles ya no sirven ¿cierto? ¿por qué? porque ya están llenos ya están completamente llenos ahora si nos pasamos para un procesador de 64 bits es como pasarnos de una carretera de 32 carriles a una carretera de 64 carriles entonces vas a poder sacar más rápido la información pero ahí está lo otro también ¿qué sacas tú con tener un procesador de 64 bits cuando el programa automático o el sistema que estás utilizando de diseño gráfico solamente funciona en 32 bits no te sirve de nada porque el sistema o el software que tienes instalado le va a decir ah no yo solamente voy a utilizar 32 de esos 64 canales o 64 carriles y ya entonces ahí es donde están los procesadores y sistemas operativos de 32 y 64 bits ahora si yo me pongo a mirar mi sistema operativo acá nos damos cuenta que mi sistema operativo es de 64 bits x86-64 o sea yo el sistema operativo como tal utiliza los 64 canales de comunicación ya pare de contar ¿listo? entonces esa es la diferencia obviamente esto hay otras acá tú puedes encontrar esto o AMD64 ¿listo? ahí lo tenemos y pues si yo también quiero ver información en mi procesador LS CPU y acá veo información de mi procesador míralo acá arquitectura x86-64 puro soporte 32 y 64 bits cantidad de núcleos 8 los listas de núcleos del 0 al 7 ahí están los 8 y los de procesamiento por núcleo de 2 núcleos ahora sí por socket o sea por procesador físico 4 ¿cierto? y estos 4 2 y 4 x 2 8 tengo un Intel esto Core i5 pues obviamente acá la referencia del procesador la máxima velocidad de frecuencia la mínima velocidad de frecuencia los caché cabe aceptar que los los procesadores tienen una tecnología que llaman caché unas opciones de diferentes niveles caché nivel 1 caché nivel 2 caché nivel 3 ¿cierto? son 3 niveles de caché entre más caché tenga obviamente yo no puedo comprar este procesador con la caché de un procesador de un servidor porque es mucho mayor el servidor empieza como en 512k o sea para esperar como eso las caché son como tiempo de espera o sea como una sala de espera pasa a la primera sala segunda sala y tercera sala y punto y es entregada la información ¿vale? bueno y pues obviamente qué capacidades tiene este procesador a un servidor pues obviamente tiene mayor cantidad de tecnología ¿listo? bueno entonces vamos a irnos a cabo un momentico a la página de Debian porque en la página de Debian me parece algo muy interesante en Debian es una de las pocas instituciones que soporta una gran cantidad de velocidad de velocidad no de de procesadores vamos a descargar uy mira que me puso realmente a descargar ¿dónde está? este bueno entonces acá me dice utilizando HTTP entonces mira AM64 es lo mismo que x86-64 ARM64 es para aquellos procesadores ARM de 64 bits ARM son los Snapdragon son una arquitectura de ARM los de Apple los A6 de los smartphones de Apple son ARM o sea arquitectura de ARM los de los Sinus creo que son los que manejan Samsung también son arquitectura ARM y eso acá tenemos varias arquitecturas ARM miren que tenemos i386 de Debian y otros igualmente hay uno que es MultiArt hay otros que se llamaban PowerPC que también hay otros procesadores adicionales ¿no? bueno vamos a mirar acá un tema quiero que ingresemos acá a la página de Inter ARC listo vamos a mirar acá procesadores esta página de Inter te muestra las funcionalidades de la arquitectura de los procesadores ¿vale? entonces acá tenemos los procesadores Xeon vamos a mirar miren tenemos procesadores escalables de la tercera familia el 7 la séptima familia mira acá lo tenemos el más reciente fue el del 2017 cantidad de núcleos 24 núcleos y una caché de 60 megas vamos a verlo mire que el vertical el segmento vertical de ellos son servidores mire el costo de este procesador pues es el costo cuando se lanzó casi 9000 dólares solamente un procesador mira acá mira son 24 núcleos y 48 hilos si ven o sea es como yo tener acá 24 lineecitas de esto cada lineecita de esto 1,2,3,4,5,6,7,8 es un núcleo entonces tener 20,48 hilitas de estas listo la velocidad la velocidad se medía hoy en día en gigahertz hace 20 años se medían megahertz yo me acuerdo que yo tenía un procesador y era un pentium 3 y eran 800 megahertz y con turbo aumentaba un gigahertz o sea será la maravilla en su momento ya eso hoy en día no es nada obviamente acá tenemos más turbo frecuencia y tenemos 3.4 o sea un gigahertz adicional la velocidad de transferencia es muy alta el consumo eléctrico y obviamente las tecnologías que manejan mira que la capacidad máxima de memoria rana manejar de este procesador es de 3 terabytes o sea este procesador un solo procesador o sea el socket como tal puede manejar hasta 3 terabytes pasa lo mismo con los procesadores core i5 core i7 dicen puedo manejar hasta máximo 64 gigas de ram no puedo manejar más en el canal dual channel o quad channel acá en este momento las velocidades mira que son de dr3 mira que son de dr3 o sea y bueno maneja también pues tal capacidad con la nueva reciente dr4 bueno ahí vemos todas las tecnologías y funciones que tiene este procesador si lo comparamos tú acá puedes llegar a comparar a agregar para comparar y ahora busquemos i5 no colocamos un i9 no sé no conozco la décima generación vamos a colocar este digamos que es el más reciente ah no pero es que tiene poquitos no busquemos otro busquemos otro el video está un poco más largo de lo que tenía pensado así que vamos a terminar con este con esta parte y en el siguiente video esto alimentamos un poco más veamos esto mira que número de núcleos 10 hilos 20 la velocidad la máxima velocidad turbo 5.2 y mira la cantidad máxima de memoria RAM 128 así que tampoco es comparable si ves entonces miremos acá agregamos este para comparar ahora sí bueno vamos a ver este es mucho más antiguo mira que estable solamente 439 dólares estable 9000 la cantidad de núcleo la velocidad de transferencia mire que la caché uff tiene 20 megas obviamente es mucho más que la que yo tengo que la mía es de cuánto era la mía solamente era de 6 megas si ves entonces sumando todo entonces acá vemos que acá la caché uff subió a 20 megas acá 60 megas de caché o sea mayor el consumo pues obviamente es mucho mayor la cantidad de memoria RAM soportaba también la cantidad mayor la cantidad de canales este es dual channel este es quad channel mira que se soporta memoria ECC este procesador corey 9 no soporta ECC en cambio este si soporta ECC entonces miremos que son muchas las diferencias mira está enfocado con procesador gráfico el procesador intercedo no le interesa nada gráfico pues debe tener una tarjeta gráfica dedicada para eso si ves entonces ahí vemos las grandes diferencias entre uno y el otro realmente te invito a visitar esta página que tenemos que está ahí bueno entonces vimos ya resumiendo vimos los tipos de procesadores las arquitecturas que están conocidas hoy en día tenemos también lo que llamamos ARM que son los procesadores móviles que incluyen todas las tecnologías de comunicación internas o integradas hablamos también de las memorias RAM de cuáles son las memorias RAM que están en el mercado esto hablamos de los procesadores de 32 bits 64 bits la cantidad de canales que se puede hacer capacidad de llevar acá resulta que los 32 bits esto es muy importante los procesadores 32 bits solamente soportan 4 gigas de RAM listo o sea si tú tienes un procesador de 32 bits y le quieres meter más de 4 gigas de memoria RAM no vas a poder dos el sistema operativo tú puedes tener un procesador de 64 bits pero el sistema operativo es de 32 bits también el sistema operativo así tú le tengas 20 gigas de memoria 24 gigas de memoria RAM a tu computadora pero el sistema operativo de 32 bits solamente te va a reconocer 32 listo así es por eso también le da B32 4 gigas listo así que es muy importante también tenerlo en cuenta la velocidad como te decía se maneja en un en gigahertz 3 gigahertz etcétera esta es la velocidad del reloj realmente la caché pues como les decía es como unos niveles de caché esto algunos pueden llegar hasta cuarto nivel normalmente llegan hasta tres por algunos que pueden llegar hasta cuarto nivel pues son como salas de espera por así decirlo y pues la cantidad de procesadores y las tecnologías que puede llegar a manejar cada uno de ellos como hipertreading para virtualizar algunas funcionalidades listo muy buenas espero pues obviamente poder aumentar un poco este tema de procesadores en el siguiente video vamos a hablar de los optical drivers periféricos y pues vamos a mirar un tema de los hard drivers también si estamos sin capacidad en el video no se lo tan largo bueno no es más me despido nos vemos en el siguiente video hasta pronto